Vinimos Lagarto hasta la Facultad de Agronomía aquí en la Ciudad Universitaria porque todavía hay conmoción por el hecho que sucedió el último sábado a la madrugada. Aquí ocurrió un caso de abuso sexual que ya está investigando la fiscal Ingrid Vago. En este lugar donde nosotros estamos ubicados está la Facultad de Agronomía. Hacia donde firma nuestro camarógrafo está el paso de Ciudad Valparaíso. A nuestra izquierda, la izquierda de la cámara, está la Cruz Roja y a nuestra espalda, ahora hacia la izquierda nuevamente, está la Nores Martínez. Ubicamos en este contexto esta calle pública que es la que atraviesa esta facultad y es por donde ingresan los autos para el estacionamiento de esta facultad. Y vamos a mostrar en el edificio central que hay cámaras de seguridad. Queremos contextualizar todo Lagarto para pasar a contar este caso que ya se conoció por todos lados pero que, bueno, en el lugar del hecho queremos de alguna manera detallar qué fue lo que ocurrió. Porque estas cámaras, decía, son claves para la investigación. Ahí hay dos cámaras, son muy chiquitas pero son domos que de alguna manera alcanzan a visualizar 360 grados qué fue lo que ocurrió. Porque también hay otros en el otro sector que son hacia donde vamos a caminar porque es precisamente la cámara que vamos a mostrar en un instante nomás la que filmó el episodio que ocurrió, digo, el sábado a la madrugada en esta zona. Allí en el fondo hay una garita. Habitualmente en este lugar nos decían hay un policía, un oficial de policía de Córdoba las 24 horas, de lunes a lunes, resguardando el sector, porque claro está, es una zona de acceso fácil, rápido, por cualquiera de las calles que les mencioné. Y al ser una calle pública también permite el ingreso de los vehículos y el estacionamiento en cualquier hora del día. Y esto, claro está, los fines de semana se convierte, si se quiere, en lo que se conoce como una villa cariño. Bueno, entonces aquí sucedió este sábado lo siguiente. Vino un vehículo, una pareja estacionó por acá, tuvieron aparentemente relaciones sexuales, el policía le tocó el vidrio, el policía que estaba postado en esta zona, le tocó el vidrio y les pidió que se retiraran porque si no los iban a denunciar y los iban a llevar a la comisaría. Aparentemente, eso está por supuesto bajo investigación de la justicia, el hombre solicitó que eso no ocurriera porque podía perder su trabajo. En esa circunstancia, en el diálogo que se estableció con el policía, aparentemente el uniformado le pidió que para que esto no ocurra, lo dejara ingresar al vehículo y que se retirara este hombre para que pudiera él mantener relaciones sexuales con la mujer. Bueno, un hecho espantoso, tremendo. El hombre se retiró, el conductor del vehículo, estuvo ocho minutos, el policía, esto está comprobado por cámara, está bajo investigación, insisto con esto, y al cabo de esos ocho minutos el policía se retiró. Al día siguiente esta pareja fue y lo denunció. El policía está en situación pasiva, quedó detenido, y la fiscal Ingrid Vago seguramente tomará determinaciones en los próximos días, lagarto. Esto ocurrió en esta zona. Y vale decir lo siguiente, porque se preguntarán muchos que en esta zona de la Universidad Nacional de Córdoba debería estar la Policía Federal, pero vale recordar que hay un convenio establecido entre la Policía de Córdoba y esta institución universitaria para que en definitiva sean los policías de la Policía de Córdoba los que estén protegiendo esta zona. Algo que a veces no sucede, porque hay momentos en los que no hay nadie, y a veces ocurren hechos de esta naturaleza que acabamos de contar. Claro, hay cosas que me llaman mucho la atención, una sobre todo, obviamente la filmación yo no la vi, pero sí escuché los relatos de cómo habrían sucedido los hechos. Según esos relatos dicen que el muchacho, el novio, la pareja de la chica se baja, permite que el policía ingrese, queda afuera el muchacho, el policía supuestamente abusa de la chica y pasaron allí, como vos decís, Andy, ocho minutos. Lo que me llama la atención es que el muchacho, en esos ocho minutos, no haya ido a pedir ayuda, no haya gritado, no haya alertado a alguien, que había una persona que estaba violando a su novia o a su pareja o a la chica que estaba en su momento. Sí, te escucho, Andy. No, si ustedes me permiten, estoy aquí con el decano de la Facultad de Agronomía, justo que salió a corregirnos, respecto al lugar, al contexto. Conrero, disculpe, lo molesto un segundo. Usted me señalaba que el auto había ingresado por este sector. Porque Rojas dobla por aquí y estaciona al frente del bicicletero, pero sobre la calle, a la altura donde está ese auto blanco, y todo transcurre del auto estacionado allí. Igualmente, las cámaras que nosotros mostramos recién, lo tomaron cuando ingresó. Las cámaras toman el ingreso, porque tenemos cámaras en este edificio, cámaras en este edificio, y todo el trayecto ha sido registrado. A las 3 y 38 aproximadamente, ingresa el vehículo, se estaciona allí, y están aproximadamente una hora allí estacionados, y el policía circundaba alrededor del auto, pero en ningún momento lo aborda, que es lo que protocolarmente debería haber hecho, para evitar que se quede aquí, que es lo que tenemos nosotros como protocolo en la universidad, es persuadir a la gente para que no se quede, porque esto no es una villa cariño, hace muchos años que tenemos este sistema de seguridad permanente, en donde lo que hacemos es evitar que sucedan este tipo de hechos, no solo aquí, sino en toda la ciudad universitaria, los fines de semana y la madrugada. Esta es una zona iluminada, después si querés te muestro alguna parte del video, para que ustedes lo observen, de noche esto está totalmente iluminado, tenemos reflectores, tenemos luces aquí, y el auto estaba estacionado ahí, adelante de donde estaba el auto blanco. Acá. Estaba mirando para allá, estacionado ahí. El policía está ahí, y da vuelta alrededor del auto, durante aproximadamente una hora, y después decide, con la linterna, avisar que él estaba, pero estuvo observando, durante casi una hora, lo que estaba sucediendo arriba del vehículo. Entonces, él debería haberlo persuadido en primera instancia, y si tenía dudas, porque supónganse que tenía dudas, él tiene la obligación de llamar a base, para que acuda otro policía para el operativo. ¿Me explico? Y ninguna de esas dos cosas hizo el policía. Entonces, luego empieza una negociación, les pide el documento, sacan fotos, y empieza toda una negociación, donde se baja el masculino, y empiezan a hablar, se retiran para allá, vuelven, van, vienen, van, vienen, eso transcurre más o menos una hora y diez, de esta conversación supuesta, siempre en forma, pareciera amistosa, por lo menos las imágenes, luego se acerca a la ventanilla del vehículo, a conversar, se supone que es con este femenino, que estaba arriba del vehículo, entonces van hablando, el chico vuelve, viene el policía, o sea, es como que habla con el chico, hablan con la chica, tanto el chico como... La mujer nunca se la ve, nunca baja, nunca intenta bajar, se ve, y cuando después, el policía, al final, a las seis de la mañana aproximadamente, viene el policía, ingresa sobre el lado del conductor, y el otro persona se viene y se para por aquí, o sea, a unos diez metros del auto, a los diez minutos baja el policía, o sea, no se observa nada, obviamente, desde las cámaras, qué es lo que sucede arriba del auto, pero bueno, entiendo que eso, hay una pericia judicial, por parte de policía judicial, que han hecho a esta chica, ¿no?, para corroborar lo que sucedió allí, si es que hubo una violación. Gracias, Conrad. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí están los datos, y la verdad que es muy raro, ingresó a las tres y pico de la mañana, el hecho ocurrió a las seis, ¿por qué tanta vuelta allí? A mí me llama muchísimo la atención, ojalá uno pudiera ver, las filmaciones, para ver qué es lo que tenían que negociar, qué es lo que tenían que hablar, por qué la chica, si sospechaba algo, permaneció tanto tiempo arriba del auto, a la espera de esto, el muchacho, qué es lo que tenía que convencerlo, el policía, por qué no actúa como tiene que actuar, ahí el rector decía claramente, lo que tiene que haber hecho el policía es, primero, llamarle a la atención, señor, usted acá no puede estar, si se resiste, pedir un refuerzo, y se van de acá, automáticamente. Pero además, como contaba el rector recién, se fueron caminando, dice, como lejos del auto, o sea que la chica tenía tiempo, tuvo tiempo, suponemos, de irse, si la situación estaba, era muy anormal, y había un policía ahí, tenía todo el tiempo del mundo, para poder escaparse, abrir la puerta y salir, digo, también lo tuvo el muchacho, de dar aviso a alguien, si estuvo ocho o diez minutos debajo del auto, de dar aviso a alguien, de salir corriendo, capaz el policía y el muchacho negociaron algo, sobre la chica, y la chica en shock, no pudo reaccionar, o sea, puede ser muchas hipótesis. Y lo que, también me llama la atención, que lo denunciaron al otro día, o muchas horas más tarde, bueno, es complicada la situación, obviamente, que el policía, por todo lo que se ve en los, y se relata, lo que se ve allí, no obró como correspondía. Sí, no cumplió con el protocolo del policía. No cumplió con el protocolo, su protocolo es, señor, acá tengo un auto, no puede estar, no me hace caso para irse, llamo a una patrulla, que lo saque, porque no se puede estar. Y es cierto lo que decía el rector, yo paso todos los días, eso está perfectamente iluminado, ahora vos podés pasar caminando, tranquilo, no pasa nada. Hay muy buena luz. Muy buena luz, muy buena luz, como decía el decano. La verdad que es muy llamativo. Lo aprovecho para preguntarle una cosita, para corroborar las horas, ¿tres horas y media más o menos dura todo ese episodio? Sí, hola Lagarto. La verdad que cuando nosotros nos enteramos el domingo, a mí me llama la guardia de la universidad, diciendo que había una denuncia del sábado a la noche, esto fue el sábado a la madrugada, la denuncia se radica el sábado a la noche, de una violación, donde involucraba al policía, yo automáticamente informo que había cámaras, y que podíamos observar el día lunes por temprano, para ver qué podíamos aportar. Cuando nosotros vamos a ver las imágenes, el día lunes a la mañana, nos encontramos con una situación, que dijimos, habría que ver el video, yo lo he visto, y en ese momento, sin saber la denuncia, no entendíamos exactamente qué es lo que había pasado, porque a las 3 y 38, ingresa el vehículo, se detiene, está aproximadamente una hora y 15, están arriba el vehículo estas personas, que nunca se habían bajado del vehículo, el policía merodeaba, como decía recién, y luego están una hora y 10 aproximadamente, en esta supuesta negociación, que se dice ahora en la denuncia, pero nosotros cuando veíamos, era conversación por un lado, conversación para el otro, hasta que al final, el policía sube, digamos, por las buenas diríamos, arriba el auto, y en ningún momento, vemos lo que usted decía recién, que a nosotros nos llamó la atención, digamos, la mujer nunca bajó, nunca intentó bajar, y hubo mucho tiempo, para pensar, lo que supuestamente, se estaba conversando, según la denuncia, y entonces fue todo muy raro, pero bueno, cuando se lee la denuncia, y se ve el video, coincidían los tiempos, con el relato de la denuncia, que aparentemente fue una coacción, para evitar que el chico, le hicieran esto, de pintarle los dedos, cosa que no es así, no debería haber sucedido eso, porque como le digo, acá hay todo un protocolo de prevención, y el policía, debería haberlo, de hecho lo hizo, lo vio al auto, de antemano, debería haberle solicitado, que se retirara, que no podía hacer lo que estaba haciendo, pero bueno, esto terminó en esto, y luego ellos hacen esta denuncia, que es lo raro, la mujer es una profesional, el chico es un estudiante, de alguna de las carreras, relacionadas a la fuerza, y eso es lo que aparentemente, quería evitar, pero bueno, con una propuesta indecente, yo le digo, estoy diciendo en todos lados, que llama mucho la atención, porque como le digo, la mujer tuvo tiempo, era mayor, de reaccionar, y solamente salir caminando, tal vez, tomar un taxi en Valparaíso, y eso no sucedió en ningún momento, nunca se bajó del auto. Conrero, entre estas dos personas, ¿se sabe si se conocían, entre los dos masculinos? Yo lo primero que dije cuando lo vi, digo, investiguen los teléfonos, porque acá, a mí me llamó la atención, el accionar, porque digo, a ver, si uno tiene que, y que esto también es raro, entregar a su novio, ¿no? para desafiar de una cuestión menor, diría yo, porque no es algo grave, lo que estaba sucediendo, era como llamativo, ¿me explico? Entonces dijimos, acá hay otra cosa, pero bueno, después cuando se lee la denuncia, se supone que hubo una presión, de coacción allí, bueno, uno no entiende por ahí las personas, cómo reaccionan, pero una cosa es cómo reaccionó el masculino, y otra es con por qué no reacciona nunca, este femenino supuesto, que debería haber reaccionado, obviamente, y haber salido el auto, haberse bajado, haberse intentado ir, y en ningún momento se ve eso, por eso digo, eso será producto de la investigación científica, tal vez, a ver si realmente existió o no este hecho, y si fue consentido, no, porque uno ve el video, para decirle que todo ha sido consentido, ¿no? Está bien. Hasta tuvo tiempo de hacer la denuncia, la chica de Adel. Al menos que suba, sí, sí. Al menos que subiera el auto, fue consentido, eso se ve en las cámaras, ¿no? Está todo, está muy hablado previamente, le digo una hora y diez, de conversaciones, fuera del vehículo, entre el hombre y el policía, y bueno, incluso entre la ventanilla, con el policía, esta mujer, así que bueno, la verdad que no sabemos bien qué pasó, pero ojalá, este, que se resuelva rápido, y lo que quiero decir, es que si hubiera pasado en otra zona de la ciudad universitaria, no sé si se hubiera podido dilucidar tan rápido, porque gracias a las cámaras que tenemos desde hace ya un tiempo, venimos resolviendo varios casos, por eso somos por ahí noticia en agronomía, porque tenemos todo un sistema, que nos permite tener imágenes, y nos permite resolver problemas menores, que no trascienden, y problemas graves, lamentablemente. ¿La denuncia fue hecha por las dos personas, el masculino y el femenino del vehículo, o solo por la mujer? No, dice que acudieron ambos a la policía, este, aparentemente este chico, el padre también, es miembro de las fuerzas policiales, no sé de qué rango, ni de qué nivel, y que él sería quien les habría dicho que, como no habían hecho la denuncia, y ahí es donde deciden acudir a hacer esta denuncia. Bueno, muchas gracias, este, Juan, muy amable, muy gentil, hasta luego. A ustedes, a ustedes, muchas gracias. Bueno, bueno, un caso raro. Sí, muy raro, muy raro. Muchas aristas. Claro, comenzó, bueno, uno podría decir, sí, está claro que el policía se abusó, ahora hay un compromiso, una cosa rara, una sociedad rara, a lo mejor resulta siendo una violación, y el policía ejerció allí una especie de supremacía, abuso de autoridad, pero según lo que dice el decano, no se ve, no se ve, un escenario así. Muy raro, es más, decíamos recién, y lo certificaba el decano, la chica tuvo tiempo para irse, para irse, no se fue, no se fue, pero incluso, tuvo tiempo hasta de hablar por teléfono, de hablar por teléfono, de pedir. Pero eso pasa ya por otra, o sea, por la reacción, depende de cómo reacciona cada una. Sí, sí. pero hablar por teléfono, decirme, hay una situación clara, denunciar a llamar a la policía, llamar, no sé, algo. Hay gente que tarda 20 años en decir un abuso, digo, por ahí los tiempos de la reacción, parece que es más difícil de juzgarlo desde acá, lo otro hay que investigarlo, y ver si tenía, que había consentimiento de los chicos, ¿no? Y no fue abuso capaz. Bueno, muy bien.